En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio es encuentro, encuentro de gracia. Y ese encuentro de suyo, despierta alegría, gratitud, alabanza, amor. Nos lo ha recordado recientemente el Papa Francisco. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que detiene la alegría? Y dedicábamos nuestra primera reflexión a ese tema exactamente. Y hablábamos de los grandes extintores de la alegría. La impenitencia, es decir, el apego al propio pecado, es un extintor. Nos damos cuenta que el querer imponer los propios planes es otro extintor. Y la actitud cerrada ante la misericordia, es decir, la desesperación, es el último y definitivo extintor de la alegría. Podemos decir que ese es como el panorama general. Vamos ahora a descender un poco a los detalles, hablando de las dificultades externas y dificultades internas en la evangelización. Con este mapa, queremos encontrar los puntos de resistencia y luego, con el favor de Dios, vamos a mostrar por dónde parece que está soplando el Espíritu Santo para vencer las dificultades. Porque nuestro trabajo no es simplemente hacer un inventario de problemas, sino sobre todo renovarnos en la fe y en la esperanza. Entonces, empezamos por las dificultades externas, que me parece que se pueden sintetizar en una palabra, la palabra secularización. Lo esencial del concepto de secularización es una sociedad en donde parece que Dios no viene al caso. Dios no importa, Dios no interesa. Una sociedad en la que se quiere construir la vida humana de principio a fin, sin una referencia a Dios. Entonces, las señales de la secularización están por todas partes en nuestro tiempo. Creo que podemos irnos de atrás hacia adelante. Las discusiones sobre la eutanasia, por ejemplo, demuestran una cierta concepción de la vida humana. Cuando se habla de eutanasia, se está concibiendo la vida humana como aquello que debe ser o útil o placentero. Si no es útil o placentero, no merece ser vivido. Bueno, últimamente hay reportes muy interesantes sobre las presiones que reciben las personas mayores en los países donde está aprobada la eutanasia. Es un hecho dramático porque cuando se quiere vender todos estos productos, son productos de muerte, ¿no? El aborto, la eutanasia, el divorcio exprés. Cuando se quieren vender esos productos, siempre se presentan como manifestaciones de mayor libertad y autonomía, ¿no? Vamos a darle a la persona la libertad, libertad entre comillas, de que acabe con su vida. Pero una vez que esa libertad está concedida, entonces viene la presión para que la persona se eutanasie. En Bélgica, sobre todo, hay noticias muy preocupantes, muy tristes de esa clase de presión. O sea, consideremos el caso de una persona anciana para los estándares de allá, es decir, una persona que está entre los 80, 90 años de edad, la familia no tiene mayor interés ni en visitarlo ni en voltearlo a mirar y esa persona está quizás enferma. Pues basta esa fórmula para que pronto el personal sanitario le plantee, le esté recordando a la persona que tiene esa posibilidad. Pero cuando a uno le recuerdan varias veces que tiene la posibilidad de eutanasiarse, pues en el fondo le están haciendo presión para que deje de consumir recursos del Estado, a consumir recursos de los centros de salud. Entonces, fíjate la gran ironía. Se presenta la eutanasia cuando se aprueba legalmente, se presenta como una cúspide, como una cumbre de la libertad humana, pero luego se convierte en un mecanismo para presionar la supuesta libertad de las personas en la dirección de que cometan suicidio. Esta situación es la misma que se presenta con respecto al aborto. El aborto también se quiere presentar como una manifestación de libertad, se supone que de libertad de la mujer, por supuesto no de las millones y millones de bebitas que han sido abortadas. Esa es la gran ironía en el tema del aborto, ¿no? Que se quiere presentar como libertad de la mujer, pero nadie le pregunta a las que son abortadas si quieren morir o no quieren morir. O sea que por lo menos ahí hay una máquina trituradora de vida femenina. Entonces, me gusta recordar por lo patético que es el testimonio testimonio de una amiga mía colombiana, casada con un hombre irlandés. Ellos se radicaron en Inglaterra. El tercer embarazo de ella sucedió cuando tenía un poco más de 40 años de edad. Cuando le hacen las primeras pruebas de líquido amniótico, le dice el médico, tenemos un margen alto de probabilidad de que este niño venga con síndrome de Down. Entonces, usted sabe que hay legislación al respecto. Si usted desea terminar este embarazo, siempre se utilizan eufemismos, ¿no? Si usted desea terminar este embarazo, no hay ningún problema, podemos proceder. Y ella le dice, no, yo no he contemplado esa posibilidad. Bueno, tenemos el siguiente control. El siguiente control titúa los cinco meses de edad. Nuevamente, el mismo comentario, la probabilidad es más alta, le dice. Su bebé parece que viene en esas condiciones. Bueno, el hecho es que cuando le dice la tercera vez y ella se niega al aborto, entonces el médico le dice, bueno, necesito que me firme este papel diciendo que usted quiere seguir adelante con ese embarazo. Porque la ley está de tal manera que si la mujer tiene un niño llamado mongólico, es un término inapropiado, pero es el más común, si la mujer tiene el niño mongólico y el médico no le ha advertido, el médico queda condenado a sostener a ese niño hasta los 18 años de edad. Entonces, por eso la mamá tiene que firmar ese papel. Entonces, fíjate cómo se quiere presentar el aborto como una manifestación de libertad de la mujer, pero en realidad se convierte en una presión para que aborte, una presión que por tres veces ella tuvo que defender su bebé. Terminó el embarazo, felizmente nació el bebé, perfecta y completamente normal. Ese era el niño que iban a matar y aunque hubiera venido, por supuesto, en una condición de cromosoma 21, como es conocido el síndrome de Down, pues ese no hubiera sido motivo. Pero es para que nos demos cuenta de lo que esto significa. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de esa mentalidad? Detrás de esa mentalidad es que sólo interesa la autonomía del individuo, sólo interesa el provecho, el lucro, la ganancia o el placer del individuo. El individuo considerado individualmente valga la redundancia, es decir, sin ninguna referencia a ninguna otra institución. Estamos viviendo, evidentemente, en una sociedad secularizada. Yo quiero, desde el principio, situar esta conversación en un plano, yo diría, equitativo, en un plano justo. Toda sociedad y toda etapa de la humanidad ha tenido sus propias resistencias al Evangelio. Es muy fácil, yo diría que es muy tentador creer uno que la época en la que nosotros vivimos es la época de mayor oposición a Dios o de mayor oposición a los niños o a la familia. Yo creo que no. A mí, por lo menos, me ha servido de mucho consuelo y de mucha edificación lo poco que he podido estudiar sobre la condición de los cristianos en el siglo I. Es decir, ¿cuál fue el mundo que conocieron aquellos apóstoles? Era un mundo donde el aborto no existía, el aborto era rarísimo en la antigüedad. ¿Pero por qué? Porque no había manera de practicar el aborto sin matar a la mujer. Entonces, lo que se practicaba era la exposición, lo que se llamaba la exposición de los niños y exponer a un niño que es dejar que siga el embarazo hasta el final, que nazca el niño y desecharlo. Y desecharlo. Es decir, que el mundo en el que predicó Pablo, el mundo de Atenas, de Esparta, de Roma, ese mundo era un mundo completamente volcado en contra de los niños. Es una cosa escalofriante ver resultados arqueológicos. No hace mucho en la ciudad de Roma encontraron una cantidad de huesitos humanos, de huesos, claramente huesos de bebés. Y la hipótesis que parece más plausible es que estos restos de bebés estaban conectados con una alcantarilla que iba a dar a uno de los más grandes prostíbulos que había en la ciudad de Roma. Entonces, pues es lógico entender, es perfectamente sencillo entender qué era lo que sucedía. Estas mujeres utilizaban métodos completamente primitivos para evitar los embarazos, pero si quedaba embarazada a una mujer abortar significaba suicidarse. Entonces, dejaba que avanzara el embarazo y naciendo el niño pues va a dar a la alcantarilla donde obviamente desaparece. Ese fue el mundo donde ellos evangelizaron. Ese fue el mundo. El mundo donde evangelizó Pablo, el mundo que conocieron Timoteo y Tito y todos estos héroes de los primeros tiempos del cristianismo es un mundo completamente corrupto en términos de respeto a la vida humana. Es un mundo de una crueldad que sólo tiene comparación pues con las crueldades que se han repetido en otros siglos. Para no atormentar los oídos yo sólo quiero mencionar dos ejemplos. Uno es cómo en las familias la manera más natural, la manera más común de educación sexual, por lo menos de los varones, era despertar la líbido o despertar el deseo sexual a través de esclavos. Entonces, llegando a los 12 años, 12, 13 años de edad, los hijos de la propia familia eran adiestrados por unos esclavos, esclavos homosexuales que tenían con estos niños pues todo tipo de trato homosexual. Es decir, la pederastia estaba al orden del día. Pederastia en algunos casos, pederastia es más propio decirlo de los niños, es decir, de menos de 11, 12 años, lo que se presentaba y también se llama efebofilia, que es el deseo de tener sexo con adolescentes. Entonces, y eso era lo normal en esa época, eso era lo más normal del mundo. Entonces, la efebofilia y los papás eran los que entregaban a sus hijos a esos esclavos, esclavos, obviamente, personas pervertidas que tenían ese tipo de deseos y la idea era que con esos juegos sexuales pues estos niños muy pronto desarrollaran esa mentalidad lujuriosa, esa mentalidad volcada hacia el placer sexual porque eso pues tenía cierta importancia. La gente de clase adinerada como describe San Agustín tenía prostituta propia. San Agustín cuenta como él fue a estudiar a Cartago, estaba hospedado en casa de un cierto amigo y el amigo pues tenía la familia, es decir, como tener hoy qué sé yo, el computador propio, como tener hoy su ropa propia, el muchacho tenía su prostituta, tenía una muchacha que era simplemente un juguete, era un juguete, ese es el mundo donde ellos evangelizaron, ese es el mundo y con respecto a las crueldades que antes anuncié, pues hay cosas que a uno simplemente no le caben en la cabeza, muchos de los prisioneros de guerra eran llevados a las minas y era de los peores y más espantosos anuncios porque el condenar a una persona a las minas ad metalum decían ellos significaba que esas personas ya no volverían a ver la luz, es decir, literalmente esas personas eran encadenadas en lo profundo de una mina y de ahí tenían que sacar metal pero esas personas nunca volvían a respirar aire puro, nunca volvían a ver el sol, se les llevaba algo de alimento, tenían una muerte prematura después de estar esa era su trabajo y era su prisión cuando se moría la persona pues sacaban el cadáver y metían otro esclavo allá a que siguiera pudriéndose y muriéndose así sacaban ellos los metales que luego utilizaban para decorar sus casas para sus barcos y para todo ese era el mecanismo de producción entonces estas cosas que yo sé que son terribles de recordar hay que mencionarlas para que nos demos cuenta que ese fue el mundo ese fue el mundo de Pablo la diversión en una ciudad como Roma la diversión era ir al circo romano a ver cómo se despedazaban animales entre sí o animales con seres humanos mucho antes de que aparecieran los cristianos ya ese era el deporte los famosos gladiadores y ya se sabe lo que tenía que suceder ahí los mejores gladiadores eran cuidados para que pudieran sobrevivir unos cuantos años y hubo algunos que lograron salir con vida de eso pero la gran mayoría pues morían de una manera espantosa simplemente para producir un placer morboso en la multitud esa era Roma ese era el mundo en el que ellos estaban entonces estas reflexiones las comento solamente para decir que si hoy nos parece difícil propagar el evangelio pues que es llegar a Atenas que es llegar a Esparta en Esparta por ejemplo la costumbre que tenían era que cuando una mujer daba a luz el papá de la criatura lo primero que hacía era inspeccionar el bebé para ver si le gustaba como el que ve una mercancía para ver si le gustaba si no le gustaba el bebé por ejemplo había papás a los que no les gustaba que el lóbulo de la oreja estuviera pegado acá que se sabe que es una condición genética completamente inocua eso no produce nada hay seres humanos que tenemos el lóbulo este un poco despegado y personas que tienen el lóbulo pegado pero resulta que hay gente a la que no le gustaba eso entonces si el bebé salía con el lóbulo pegado a la oreja y al papá no le gustaba pues lo desechaba entonces se mata al bebé esto no fue lo que yo pedí más o menos es como la idea es decir que ese mundo de la antigüedad es un río de sangre es un río de crueldad y de inhumanidad donde pululan todo este tipo de barbaridades y es en ese contexto donde se evangeliza esto hay que recordarlo ¿por qué? porque esa es la realidad de la evangelización yo creo que nosotros tenemos una idea demasiado rosada demasiado demasiado maquillada de la evangelización en términos simplemente como de la transmisión de unos conocimientos algo así como como que con la misma facilidad con que la gente aprende el teorema de Pitágoras con la misma facilidad con la que la gente aprende cuántos países tiene África hoy por hoy con esa misma facilidad va a descubrir a Cristo y a creer en Él pero uno tiene que redescubrir viendo la historia uno tiene que redescubrir que el evangelio siempre es contravía siempre en todas las culturas en tiempo de reyes es contravía en tiempo de imperios en tiempo de de democracia no hay régimen político que sea favorable a la propagación del cristianismo realmente favorable obviamente podemos decir que ha habido reyes santos como uno va a recordar uno al rey santo de Hungría Esteban o al rey santo de Francia Luis Luis IX o Luis IX claro uno tiene que recordar que ha habido reyes santos pues sí así como también ha habido alcaldes santos y así como ha habido gobernadores santos es decir el cristianismo no está casado con ningún régimen político en particular aunque ciertamente hay algunas perversiones en particular de los sistemas ateos que hacen pues mucho más improbable la vida cristiana en quienes son partícipes de ese régimen pero pero la vida ha sido difícil y el evangelio siempre es contravía ¿por qué? porque el evangelio es la proclamación del reino de Dios y si Dios reina los ídolos caen y si caen los ídolos entonces cae lo que a mí me gusta y eso no es agradable y eso se mira como una amenaza y los sufrimientos por el evangelio han estado en todas las épocas y solamente solamente sobre terreno de mártires y sobre un depósito muy profundo y muy ancho de sangre logra edificarse la iglesia que eso no suceda en nuestra época todos los días o mejor que no lo veamos tan cerca de nosotros no significa que haya dejado de ser verdad esa es la realidad y eso está pasando hoy en día hoy en día hay gente que tiene que estarse planteando en el sur de Nigeria hay gente que tiene que estarse planteando si va o no va al jueves santo porque no saben si ir significa ya no vuelvo a mi casa esto esta locura esta cosa que hay que llamar diabólica ese Boko Haram que es el movimiento guerrillero extremista del islamismo que pretende sacar el cristianismo como sea de buena parte de África esos tipos son completamente locos entonces bueno ahora pensemos en que hace un papá que hace una mamá eso está sucediendo en el siglo XXI yo quiero compartirles una historia que me ha conmovido profundamente de los orígenes del cristianismo en esta nación donde estuve hace poco en Corea del Sur voy a hablar de la de la madre de uno de los primeros sacerdotes de allá de Corea el primer sacerdote de Corea se llamó Andrés Kim él se ordenó en China que en ese momento tenía mayor apertura a la fe él recibió la ordenación sacerdotal en China probablemente en Pequín o Beijing regresó a su país y al poco tiempo pues fue apresado torturado y martirizado por esa misma época los papás de este sacerdote el segundo sacerdote de Corea que se llama Tomás Tomás Choé es el segundo sacerdote los papás de Tomás fueron apresados fueron llevados a prisión y torturados de una manera horrorosa es decir por algo existe la expresión tortura china básicamente el modelo de tortura era el partir poco a poco el destrozar los huesos de las personas era la manera de matarlos entonces el papá de Tomás el papá de Tomás fue martirizado y fue canonizado por Juan Pablo II el papá de Tomás que se llamaba Francisco Francisco Choé mártir de la Iglesia Católica laico la esposa de Francisco no fue canonizada inmediatamente porque hacía falta más estudio y se ha aclarado mucho mejor la virtud heroica es que cuando se declaró esa persecución tan dura contra los cristianos la persecución en la que murió Francisco Choé el papá de Tomás el sacerdote en esa persecución esta mujer la mamá que se llamaba María pero le ponen hay una I María I ella tenía un niño muy pequeño el último de los hijitos tenía dos años de edad y entonces cuando viene esta persecución esta mamá se encuentra en una indecisión muy grande porque pues que hace ella con su bebé ella la tenían en prisión y pues ella ve lo que está sucediendo como torturan y como matan y tiene entonces una gran preocupación por qué va a pasar con el bebé de ella y tiene un momento de debilidad yo diría más que explicable porque las autoridades la presionan y le dicen si tú firmas la apostasía pues quedas libre y puedes cuidar de tu hijo y ella pues guiada por ese amor de madre pues firmó la apostasía y renegó de su fe cristiana y salió de la cárcel salió con el con el niño le respetaron lo que habían acordado pero según contó ella después en su testimonio apenas puso un pie fuera de la cárcel se dio cuenta que había traicionado a Jesús por un motivo porque ella no sabía qué hacer con el niño estuvo unos meses por fuera de la cárcel y llegó a la conclusión de que ella no podía vivir traicionando a Jesucristo y entonces volvió a la cárcel nuevamente con el niño y lo primero que le hicieron fue negarle alimentación a ella y al niño de modo que esta mamá tuvo que ver a su bebé morirse de hambre no tenía manera de alimentarlo y después de que le mataron al bebé de esa manera la mataron a ella también torturándola esos fueron los papás santos Francisco y Maríaí son los papás santos ambos mártires de este sacerdote que se llamaba Tomás el santuario del llamado santuario de los mártires en Corea del Sur queda muy cerca del monasterio de las Dominicas donde yo estaba hospedado y tuve ocasión de visitar tres veces ese santuario y enterarme de esta hermosura de amor de Dios de esta familia y de ese sacerdote ese sacerdote es considerado en buena parte como el padre de la fe él no murió mártir por lo menos no mártir de la sangre pero vivió una un ministerio de una intensidad descomunal que finalmente lo llevó a una muerte temprana murió de cerca de 40 años de edad el padre Tomás porque él no hacía otra cosa sino evangelizar subrepticiamente tenía que darse unas caminadas salvajes 35 40 kilómetros al día llegando a pequeños núcleos de cristianos para hacer bautismos para celebrar una misa aquí para una predicación acá para no sé qué y así estuvo mientras las fuerzas se lo permitieron hasta que su cuerpo no aguantó más y falleció pues tempranamente los coreanos católicos llaman a este padre Tomás lo llaman mártir del sudor por su extraordinario trabajo por su manera de entregarse a los corazones entregarse a las almas ese es el cristianismo es decir la fe siempre es eso la fe siempre es lucha lo que sucede es que cuando uno está en condiciones relativamente tranquilas y seguras a uno se le olvida eso y entonces uno cree que la fe es simplemente transmitir un catecismo bien dado quizás con unos recursos pedagógicos más o menos adaptados o modernos y resulta que la esencia del cristianismo no está en esos mecanismos sino está en el volumen de amor que tiene una persona como el padre Tomás el volumen de amor que tiene una persona como el padre Andrés que en la flor de su vida y apenas con un sacerdocio recién estrenado pues tiene que entregar esa misma vida por la causa de Cristo con esta introducción que ya terminamos nos queda claro que las dificultades están siempre en los distintos regímenes vamos a describirlo con un lenguaje que es fácil de entender vamos a decir que que el demonio no descansa vamos a decir que que en todos los regímenes y en todas las épocas el demonio intenta arruinar la obra de la evangelización a veces produciendo en nosotros el miedo como ese miedo salvaje que llegó a experimentar Maríaí con su niño en brazos que hago yo con este niño y fíjate que si tenía razón para temer porque ya viste como le propinaron un doble martirio ver morir a su hijo y luego morir ella misma entonces el demonio siempre intenta detener el evangelio a veces llenándonos de miedo a veces llenándonos de cobardía a veces llenándonos de dudas a veces llenándonos de complicidad recordemos aquí por favor el oficio de lectura de San Francisco Javier uno de los grandes misioneros acuérdate esa carta que es impresionante es una carta que lo pone uno a temblar la carta que envía Francisco Javier desde el extremo oriente a uno de sus compañeros jesuitas que estaría en ese momento quizás en París o en Madrid donde fuera y entonces dice dice Francisco Javier viendo todo lo que hay que hacer aquí viendo cuántos corazones en ese momento había mucha apertura en el oriente y pues Francisco Javier conoció la India China y Japón y entonces viendo esa apertura él dice mire aquí hay mucha gente que no se vuelve cristiana simplemente porque no hay nadie que los catequice ni los bautice y mientras tanto mientras aquí hay tanto trabajo por hacer están allá muy cómodos entretenidos en sus disquisiciones sutiles sutilísimas cada vez más vaporosas cada vez más etéreas metidos en los intrínculis del pensamiento en sus universidades en su universidad de París y dice él y la gente aquí muriéndose sin sacramentos y sin catecismo porque no hay quien venga porque no hay quien ayude entonces se ve que la persecución a la fe siempre existe que cambia cambia pero siempre existe y yo creo que si nosotros logramos sacar de este retiro esa convicción empezamos a estar más despiertos a esa realidad la realidad de que si uno está propagando la fe cristiana pues ya tiene enemigos y el enemigo será a veces la persecución y a veces será la sutileza teológica y a veces será la soberbia y a veces será el placer y a veces será la comodidad o será lo que sea entonces siempre y en todo tiempo el evangelio tiene resistencia creo que pueden resumirse las dificultades externas de nuestra época en la palabra secularización para que nos entendamos he dividido el tema en tres partes la secularización intelectual es la pretensión de que Dios estorba en el verdadero conocimiento el verdadero conocimiento puede y no solo puede debe prescindir de la religión es decir la religión no aporta verdadero conocimiento eso lo ha sido enunciado de un modo muy claro por lo que en filosofía se llama el positivismo positivismo pues tiene su exponente más claro en este señor Augusto Comte en el siglo XIX pero luego revive en el siglo XX y hay una serie de autores en el siglo XX en los que reaparece este positivismo por eso se habla de neopositivismo reaparece el neopositivismo de muchas formas se considera entonces a la ciencia como único criterio de verdad y como única voz creíble la única voz que merece oídos es la voz de la ciencia entre otras cosas esto significa que la sabiduría popular la filosofía las tradiciones no tienen una palabra la única palabra la tiene la ciencia y fíjate hasta donde o sea que junto a la palabra positivismo que he escrito si estás copiando este cuadro puedes poner debajo entre paréntesis cientificismo porque es la misma ideología es la idea de que sólo la ciencia puede dar verdadero conocimiento y esto se va y esto va no solamente en contra de la religión sino en contra de otras formas de conocimiento por ejemplo pensemos si eso es razonable muchas muchos siglos y muchas culturas se han edificado sobre un bien que se llama la experiencia la experiencia acumulada eso no vale eso no vale eso no tiene ningún valor es decir si nos vamos a muchísimos pueblos tanto de la antigüedad como presentes hay un bien que se llama la experiencia y la experiencia no es un bien científico es algo que se va fraguando es algo que se va sedimentando solamente con el paso de las generaciones y esa experiencia y esa sabiduría es la que muchas veces sirve de suelo vital para las decisiones que tiene que tomar un determinado pueblo examinemos por ejemplo lo que significa la paz o lo que significa el equilibrio entre las facciones políticas o entre los grupos raciales que clase de experimento puedes hacer tú para demostrar que el lenguaje agresivo el lenguaje fundamentalista y agresivo está presagiando desastre para una cultura no hay ningún experimento científico que demuestre eso pero en todas partes o en muchísimos lugares la experiencia ha demostrado que si se permite un lenguaje incendiario si se permite un lenguaje fundamentalista y agresivo tarde o temprano eso termina desbordando las fuerzas públicas y termina produciendo todo un cataclismo social eso no está demostrado en la ciencia ese no es un dato religioso eso pertenece al acervo eso pertenece al tesoro común de la experiencia humana pero según el positivismo eso no cuenta observemos este otro ejemplo que yo creo que es interesante muchas personas quieren redefinir el matrimonio hoy y digamos que por lo menos legalmente lo están logrando redefinir el matrimonio como unión de dos seres humanos luego vendrá el siguiente paso unión de un número de seres humanos serán dos tres cinco los que sean ese será el siguiente paso a eso se le llama poliamorismo ya eso tiene nombre poliamorismo entonces pero por ahora el matrimonio está siendo redefinido y si tú y si tú intentas decir pero es que eso no es bueno para los niños de inmediato la gente dice ¿dónde están los estudios científicos? y uno dice pues no tenemos estudios científicos por una razón muy sencilla porque es que esa realidad no la hemos vivido ni la queremos vivir ni la queremos vivir no estamos de acuerdo con eso nuestra experiencia acumulada la manera como se ha entendido el ser humano a lo largo de milenios es que el matrimonio es un bien para la sociedad y es un bien que requiere de hombre y mujer pues eso no vale porque el único conocimiento que vale es lo que demuestra la ciencia pero resulta que el conocimiento científico está también condicionado de muchas maneras y eso lo sabe todo aquel que haya trabajado un poco con datos estadísticos las estadísticas son un lenguaje que tú puedes utilizar para decir casi lo que a ti se te dé la gana sino pregúntale a los políticos todo político sabe qué estadísticas tiene que presentar para que su gestión quede bien parada y para que su rostro quede suficientemente limpio entonces fíjate la trampa tan grande se quiere presentar como única voz autorizada a la ciencia pero resulta que la ciencia misma en las preguntas que hace sobre todo la ciencia de las realidades sociales en las preguntas que hace y en la manera como presenta los datos tiene múltiples sesgos pero múltiples y esos múltiples sesgos están al servicio de las ideologías de turno desde mi punto de vista la gente más lúcida para ver este tema de los sesgos de la ciencia y de los intereses ideológicos que se meten en la ciencia me parece a mí que la cultura más crítica en ese sentido se llama Francia donde yo encuentro a la gente más despierta sobre es decir más escéptica sanamente escéptica sobre la supuesta neutralidad y asepsia del conocimiento científico es Francia me parece muy interesante lo cual lamentablemente no se ha traducido en un retorno masivo a otras fuentes como serían por ejemplo las fuentes de la fe lamentablemente ese paso no se da entonces ¿qué es la secularización intelectual? es la pretensión de que se puede sacar a Dios y en general se puede sacar todo camino de conocimiento que no corresponda a la ciencia la ciencia es la única voz que nos interesa es muy importante darse cuenta uno que si uno admite el cientificismo si uno admite el positivismo el positivismo es imbatible dentro de sus propios límites dentro de sus propios presupuestos por eso en las discusiones de tipo filosófico o en las discusiones de tipo apologético que uno tenga sobre estos temas si tú no descabezas inmediatamente al monstruo y el monstruo se llama cientificismo si tú no descabezas el positivismo el cientificismo de entrada es decir si tú admites ese presupuesto de que la ciencia es el único criterio de verdad ya de ahí en adelante pueden meterte todos los goles que quieran porque a partir de que la ciencia la supuesta ciencia es el único criterio ya quedas tú sujeto por completo al tema de las estadísticas y de la manipulación de las preguntas y de todo ese tipo de cosas es que observemos que el lenguaje no es neutro por favor en el estudio científico de las realidades sociales el lenguaje no es neutro observemos antes de pasar a los otros capítulos observemos esta expresión matrimonio igualitario la expresión igualitario ya tiene una connotación igualitario que quiere decir que se va a conceder lo mismo los mismos derechos a todos es decir la pregunta ¿está usted de acuerdo con el matrimonio igualitario? ya tiene un sesgo porque esa pregunta ya está diciendo ¿está usted de acuerdo con conceder los mismos derechos a todas las personas? no es verdad que sí no es verdad que sí cierto que sí porque no va a ser usted uno de esos desgraciados que le quitan los derechos a ciertas personas porque eso se llama discriminación usted estaría haciendo una discriminación y lamentablemente el ser humano es un desastre cuando se trata de razonar sobre los asuntos morales porque para salir de esa trampa que es una trampa semántica una trampa de lenguaje para salir de esa trampa la única manera es empezar a analizar las palabras y uno dice un momento un momento ¿qué palabra fue la que usted dijo? igualitario igualitario quiere decir que usted presume que hay un mismo derecho para todas las personas ¿cómo fundamenta usted eso? entonces en el solo enunciar una pregunta ya hay una ideología en el solo hacer una encuesta ya hay un sesgo y ese sesgo obviamente sale después en las respuestas entonces si usted presenta a un grupo de personas que no tengan una sólida formación filosófica que no tengan una sólida formación en argumentos usted le presenta esta pregunta ¿cree usted que la sociedad debe seguir discriminando a los homosexuales impidiéndoles que se casen? fíjate esa manera de hacer la pregunta echa la pregunta así pues ¿quién va a decir si yo quiero que se les discrimine que esos tipos eso sería estarse declarando uno lo que ahora llaman homófobo? la sola formulación de la pregunta ya lleva una respuesta y resulta que hay lenguajes frente a los cuales nosotros somos hipersensibles en nuestra época y una de las palabras frente a las cuales somos hipersensibles es la palabra discriminación tenemos un reflejo sumamente intenso y sumamente violento con todo lo que tenga que ver con discriminación entonces apenas nos dicen ¿está de acuerdo usted con que se discrimine a la población homosexual? pues ¿quién va a querer que lo tachen de discriminador? no, no, no yo no estoy de acuerdo con eso pero fíjate la manera como se plantea el lenguaje cuando uno entra a analizar el lenguaje entonces se da cuenta que la palabra discriminación ya tiene una connotación solo hay discriminación cuando hay un derecho propio para que se entienda bien ese punto permítame que yo le cambie la pregunta y diga esto ¿está usted de acuerdo con que se siga discriminando a la mitad de la población humana impidiéndoles la maternidad? ¿está usted de acuerdo con que se le impida a la mitad de la humanidad el don precioso de la maternidad? esa pregunta suena rara pero estamos hablando de los hombres los hombres pues no tenemos el don de la maternidad ¿está usted de acuerdo con que se discrimine a la mitad de la humanidad impidiéndoles la maternidad? el lenguaje está hecho para que uno responda no yo no estoy de acuerdo con esa discriminación pero cuando uno analiza mejor uno dice un momento es que para que haya discriminación tiene que haber un derecho anterior que está siendo vulnerado y entonces se pregunta uno ¿tiene un hombre el derecho a ser mamá? es decir ¿tiene un hombre el derecho a que se conciba otro ser humano dentro de su cuerpo? ¿ese es un derecho del hombre del varón? cuando ya uno empieza a hacer esos análisis se da cuenta que ese no es un derecho porque ahí viene un punto que Juan Pablo II analizaba de una manera muy fina el hecho de que algo se pueda hacer técnicamente no significa que sea éticamente correcto entonces técnicamente se puede lograr implantar un embrión dentro del cuerpo de un varón y ha habido unos dos o tres seres humanos que yo sepa que han nacido de esa manera se implanta dentro de la barriga dentro del vientre en los pliegues de en los pliegues de esta del peritoneo se implanta el embrión y se arreglan las cosas y se logra que un hombre quede embarazado y se logra que tenga un parto y ya se logró el hecho de que técnicamente se logre quiere decir que éticamente se puede evidentemente no entonces existe el derecho a la maternidad en los varones no si no existe el derecho a la maternidad en los varones hay discriminación por el hecho de que los varones no sean madres no pero este tipo de razonamiento es un razonamiento que toca seguirlo fino hay que seguirlo paso a paso y si una persona no tiene capacidad de razonamiento fino lo envuelven en el lenguaje pues para todos estos cambios de la sociedad nos están haciendo lo que he llamado en otras charlas y escritos lo que nos están aplicando la guerra semántica y uno de los modos de aplicar la guerra semántica es utilizar ese tipo de lenguaje tendencioso las hermanas de la presentación quieren abrirse a los caminos que la humanidad está vislumbrando en este momento quieren mirar hacia adelante o quieren quedarse encadenadas al pasado fíjate con esa manera de plantear la pregunta dice uno no, no, no adelante, adelante no, no claro, claro, claro tenemos que seguir pues hacia adelante lo que el futuro bueno y cual es el futuro pues el futuro el futuro se llama matrimonio igualitario el futuro se llama todos contra todos el futuro se llama entonces como ese es el futuro entonces las hermanas tienen que estar a favor de eso pues yo le cuento una cosa por gracioso que a mí también me parece gracioso por gracioso que puede aparecer este juego este juego este juego de lenguaje ha hecho que más de la mitad de las comunidades religiosas en Estados Unidos empiecen a apoyar matrimonio gay empiecen a apoyar aborto empiecen a apoyar todo tipo de barbaridades ¿por qué? porque pues como como decía el padre pastor Prada mi maestro novicios por falta de filosofía por falta de análisis un momento ¿qué es lo que tú me estás preguntando? porque es que tu pregunta ya lleva una respuesta ¿están las hermanas de la presentación abiertas al futuro o encadenadas al pasado? parece una pregunta no es una pregunta ya lleva un empujón esa pregunta ya empuja en una determinada dirección y lo más triste y esto se los puedo decir yo con conocimiento de causa es que las comunidades religiosas que para desgracia suya porque no hay otro nombre han hecho caso a ese lenguaje están en extinción yo les digo una cosa no sé si la realidad haya cambiado pero los años que yo estuve del 2003 al 2009 en Irlanda yo vi con estos ojos la extinción progresiva de las Dominicas el monasterio de clausura que hay en Irlanda del cual tengo preciosos recuerdos el monasterio de Drógeda digamos que está saludable van llegando tal cual vocación son pocas pero están bien el promedio de edad se puede manejar bien eso las contemplativas pero las Dominicas de vida activa las Dominicas de vida apostólica estamos hablando de extinción yo no les estoy contando aquí algo que me dijeron esto es algo que yo vi hablaba yo con la priora de una de las comunidades y le decía pues ante esa situación que uno está viendo que el promedio de edad son 74 años ese es el promedio de edad entonces le pregunto yo y la última novicia que entró pues entró de 58 entonces le pregunto a esta priora pues de la manera más caritativa que pude hacerlo le preguntaba yo bueno y en las presentes circunstancias espero que haya sonado caritativo en las presentes circunstancias como entiende usted su labor de priora ella me dice no yo tengo perfectamente claro que mi primera tarea es velar para que las hermanas queden propiamente enterradas es decir estamos hablando de suicidio voluntario de las comunidades estamos hablando de eso y esas fueron las comunidades que dieron oídos a ese tipo de lenguaje esas fueron las comunidades a las que les dijeron el futuro el futuro está allá se van a quedar ustedes del tren de la historia el futuro está allá y un momento y quien es el que me va a decir a mi el tren de la historia yo conozco al señor de la historia que se llama Jesucristo a ese yo lo conozco pero el tren de la historia no lo tengo tan claro porque el tren de la historia perfectamente puede ser el camino ancho que lleva a la perdición mire hay nombres de congregaciones hay nombres impresionantes de congregaciones especialmente en California congregaciones que fueron florecientes que tuvieron una fuerza impresionante y empezaron a dar oído a este tipo de lenguaje el lenguaje de la secularización y la consecuencia se vino resulta que hay dos veredictos que son inapelables porque en términos de discusiones mira nos ponemos a discutir sobre secularización y aquí nos amanece que qué es secularizarse que si estamos muy secularizadas que si nos falta secularizarnos más que tenemos que mire esas discusiones son eternas pero lo que no es eterno son los veredictos y los veredictos son el tiempo y las vocaciones esos son implacables y resulta que el tiempo y las vocaciones están mostrando en Estados Unidos en Inglaterra en Irlanda en general en los países anglosajones están mostrando qué es lo que sí va con el tren de la historia por seguir con esa expresión y qué no entonces secularización intelectual es el criterio cientificista cómo se sale uno de la seducción empalagosa del cientificismo cómo sale uno de esa seducción pues por favor aplíquese una terapia de filosofía crítica francesa de la buena y usted se dará cuenta que la ciencia tiene sus propias ideologías tiene sus propias trampas y usted se dará cuenta que el que cree que la ciencia es el único modo de conocimiento lo único que hace es terminar postrándose frente a los ideólogos que usan el lenguaje científico hay cosas que se llaman experiencia hay cosas que se llaman sentido común hay cosas que se llaman las tradiciones de un determinado lugar y esas tradiciones tienen un enorme valor yo en este sentido creo que nosotros no debemos idolatrar porque la tradición también se puede volver un ídolo para eso están también los tradicionalistas y la gente que dice no si las cosas no son como fueron hace 40 años o 50 años no hemos hecho nada ese también puede ser un ídolo pero yo si quiero recordar que la gente que hizo lo que hoy es la presentación en Colombia que es una de las historias más exitosas de implantación de una comunidad religiosa en toda la historia de la iglesia les voy a contar que una de las experiencias que tuve en Seúl en Corea fue encontrarme en una de las charlas unas religiosas de la India y pues yo veía que eran dominicas pero no eran de la comunidad que me había invitado para predicar esto fue días antes de ir al monasterio pues resultó que eran dominicas de la presentación dominicas de la presentación en la India que cosa impresionante tuvimos una eucaristía un compartir bellísimo bueno entonces uno dice que fue lo que de donde surgió eso que no se puede calificar de otra manera sino un maravilloso y sobrenatural éxito de implantación apostólica de donde surgió pues de la sabiduría de esas madres de la sabiduría de esas madres esas madres esas que ustedes saben decir en francés y que yo no sé porque yo no las conocí pero si empiezo a preguntar aquí me dirán mer no sé qué y mer no sé cuánto pues esas madres seguramente no tenían mucho positivismo seguramente no tenían muchos grados de ciencia que era lo que tenían ellas una profunda sabiduría una sabiduría aquilatada de ver mucho y aprender mucho en cuero propio y en cuero ajeno eso era lo que tenían entonces yo creo que este es un momento coyuntural en que tenemos que recuperar no solamente una fe muy viva sino que tenemos que recuperar esas fuentes esos escritos esas cartas eso hay que recuperarlo porque esas mujeres son un antídoto contra este cientificismo esas que fueron verdaderas gigantes y que tuvieron una visión tan acertada esa gente se acertó que a mí me venga a decir cualquiera mire es que la iglesia del futuro como me dijo un sacerdote pobrecito pobrecito y ya verán por qué digo eso la iglesia del futuro seguramente no tendrá clero en la iglesia del futuro no habrá esas castas imagínate ese lenguaje imagínate qué qué confusión tiene en ese cerebro ese pobre hombre para llegar a decir eso en la iglesia del futuro no habrá castas que clérigos que laicos eso desaparecerá no habrá más sacerdotes habrá igualdad ay Dios mío Dios mío ni que fuera Marx ese hombre para hablar así entonces hay que recuperar esas profundas tradiciones porque a mí que me hable de éxito esa mer esa mer Pouspain y sus sucesoras que esas mujeres me hablen a mí de éxito yo les creo porque una persona o esas personas que fueron capaces de traer un mensaje de evangelio hasta el último rincón y pueblo de Colombia esas sabían lo que es sabiduría humana y eso es lo que se está perdiendo aquí porque se cree que la única manera de argumentar es la manera científica y yo estoy seguro que si yo me siento a hablar de ciencia con una de esas madres esas madres no tenían demasiados estudios científicos pero sabían cómo funciona el alma humana sabían cómo se despierta lo más generoso en el corazón de una joven entonces ¿qué sacamos con tener provinciales elegantísimas o inteligentísimas o estudiadísimas o madres generales o consejos con muchísimos estudios si en realidad lo que ante todo necesitamos es gente con una profunda sabiduría humana hermana ¿sabes tú cómo incendiar un corazón en amor de Dios? no pero es que yo hablo cuatro idiomas yo doy conferencias en veinticinco países bien bien eso puede servir ok ok eso puede servir no vamos a decir que no que yo también algo sé de idiomas y también sé de veinticinco países yo también algo sé de eso aquí estamos de igual a igual tranquila madre que aquí nos entendemos muy bien pero yo también sé que no es eso lo que hace un cambio lo que hace un cambio es que tu corazón esté tan apasionado por Jesús esté tan apasionado por el amor de su cruz y eso se nota en el amor de los que son de Jesús entonces si tu corazón vibra con los santos si tu corazón vibra con los sacramentos si tu corazón vibra con la palabra si tu corazón vibra con el papa con la iglesia si tu corazón está en esa sintonía estoy seguro que tú tienes las herramientas para incendiar otros corazones si tú no tienes esas herramientas todos tus estudios pues van a servir para producir al final de tu vida un libro muy elegante que quedará debidamente puesto en un estante de manera que cuando tú hayas desaparecido entonces se sepa este fue el libro que escribió la madre tal de la cual no sabemos nada más otra forma de secularización la secularización política la secularización política tiene un nombre que es el laicismo y el laicismo es la pretensión de excluir la fe de la esfera pública si aquí se quiere excluir si en el positivismo se quiere excluir la fe del conocimiento del discurso académico y del discurso intelectual en el laicismo se quiere excluir la fe de la presencia pública ¿cuál es el argumento fundamental del laicismo? el argumento fundamental es la diferencia entre el fuero externo y el fuero interno es decir entre lo privado y lo público el argumento fundamental del laicismo es que en lo público tenemos que guiarnos por una ética de consenso en lo privado que cada quien obre piense y actúe como quiera esa es más o menos la idea por consiguiente los símbolos religiosos tienen que desaparecer por consiguiente el lenguaje religioso tiene que desaparecer por consiguiente las fiestas religiosas tienen que desaparecer por consiguiente en los espacios estatales no se debe hablar de religión no se debe entonces uno de los peores mazones Dios se apiada de él y le dé conversión uno de los peores mazones que tiene el mundo hoy es el ministro de educación en Francia y ha conseguido para satisfacción suya y de los enemigos de la iglesia ha conseguido la aprobación de una ley que prohíbe hablar de religión prohíbe ojo prohíbe hablar de religión en las escuelas públicas no es solamente que los símbolos religiosos deben desaparecer sino que no se puede hablar de religión de manera que si una niña de nueve años le dice a otra niña de nueve años acabamos de vivir una semana santa tan hermosa yo creo que ahora amo más a Jesús ese es un delito contra el reglamento la niña no puede hablar del amor de Jesús a sus compañeras ahora si esa misma niña le dice a la otra niña donde hay una página de pornografía o cosa parecida eso sí eso sí se puede eso sí es decir están en su crecimiento están en el libre desarrollo de la personalidad es decir la personalidad se puede desarrollar libremente en todos los ámbitos menos en el ámbito religioso eso se llama laicismo la desaparición la extinción del lenguaje religioso entonces en donde se puede hablar de religión se puede hablar de religión únicamente en los templos pero ahora eso tiene una notación resulta que un cierto predicador protestante estaba en una plaza que puede ser Trafalgar Square en Londres o una de esas famosas plazas de Londres como han hecho tantas personas a lo largo de los siglos en esa ciudad el tipo armó ahí su pequeño estrado y estaba hablando pues hablando a la nada hablando a la multitud hablando al que quisiera oírle y estaba pues hablando del juicio de Dios este era un protestante estaba hablando del juicio de Dios entonces tomó un texto de la Biblia es el famoso texto de San Pablo donde dice sepan y entiendan que ni los afeminados ni los adúlteros ni los brujos ni no sé qué entrarán en el reino de Dios y el hombre se pone a predicar de esto en la plaza pues a la cárcel fue a dar usted no puede hablar de los afeminados en la plaza en la plaza usted puede hablar de cualquier otra cosa pero usted no puede hablar de eso entonces donde puede hablar usted de su religión en el templo en su templo pero resulta que ya en algunos países los templos han sido declarados lugares públicos eso significa que tampoco en el templo usted puede leer la Biblia ya hay algunos lugares en Escandinavia donde si usted lee pasajes como ese famoso pasaje de los afeminados y los adúlteros y no sé qué si usted lee ese pasaje en el templo en su templo católico si usted lee ese pasaje ya está cometiendo un delito o sea que ya usted no puede leer ese pasaje entonces que tiene que hacer usted el único lugar donde usted puede leer ese pasaje es en la casa de un amigo católico que lo invite y que él invite a otros amigos católicos pero si se reúnen más de tantas personas ya esa casa se declara un lugar público entonces ya tampoco puede eso se llama libertad de expresión ¿no? eso se llama eso se llama eso se llama que la personalidad puede desarrollarse en todos los campos mire hay mucha gente que no se imagina la cantidad de mordazas a la fe que hay en el mundo considerado libre resulta que yo no sabía eso lo aprendí hace unos poquitos años que si usted llega a Canadá y usted dice yo quiero fundar una emisora tengo dinero y mi manera de gastar mi dinero es que yo quiero fundar una emisora una emisora católica mi interés no es atacar a nadie yo no voy a utilizar un lenguaje agresivo contra nadie pero mi emisora será una emisora católica y yo voy a mostrar y yo voy a predicar la verdad del catolicismo yo no voy a atacar ni a invitar a atacar a nadie la ley canadiense impide que exista esa emisora si usted en Canadá quiere tener un programa no una emisora un programa que hable de religión necesariamente usted tiene que darle igual espacio a todas las religiones entonces si usted quiere un programa que hable de religión usted tiene que invitar a un musulmán a un ateo por supuesto el ateo tiene que estar ahí porque es un problema religioso tiene que estar el protestante tiene que estar el judío tiene que invitar varios y el único tipo de programa religioso que usted puede tener es una mesa redonda donde todas las religiones queden bien representadas y queden bien defendidas o sea usted no puede esencialmente en Canadá usted no puede predicar a través de la radio no se puede uno no se imagina que esto está sucediendo pero es tan sencillo como se lo estoy diciendo no se puede por eso muchísimas emisoras y muchísimos predicadores se están volcando a internet mientras se puede porque ya vendrán otras legislaciones ya han llegado mordazas tú has visto como en Irán en Egipto en Turquía recientemente han intentado amordazar internet eso es lo que se llama laicismo el laicismo se presenta como un paso adelante en la civilización es decir ser laico significa que nosotros somos muy educados que nosotros somos pues muy cultos nosotros tenemos llegado a un nivel muy grande de formación económica de formación intelectual y por consiguiente pues tenemos esta capacidad de mostrarnos así lo más triste es que hay gente que todavía es ingenua frente al laicismo es decir hay gente que cree que esa manera de legislar y esa manera de obrar nos va a tratar con justicia a nosotros todavía hay algunos cristianos que dicen bueno pues volveremos a ser minoría hasta mejor hasta mejor somos minoría y en esa minoría seguramente habrá mayor fervor y habrá mayor pues el hecho de que Dios saque cosas buenas de los males no significa que los males dejen de ser males y no se nos olvide que en toda persecución las apostasías se multiplican nadie nadie debe desear un tiempo de persecución abierta porque en toda persecución las apostasías se multiplican los perseguidores saben muy bien eso nos comentaba en una charla el padre Carlos Mario que ustedes saben que es experto en historia de la iglesia el exprovincial nuestro nos comentaba que en las persecuciones más bravas como la de Decio allá en tiempos de los romanos la persecución es de Decio de Dioclesiano se calcula que dos terceras partes de los cristianos apostataron es decir que nadie piense que las persecuciones son épocas de oro no y después el problema tan grave de la gente que ha apostatado entonces el laicismo va por allá mira esta estadística son estadísticas de nuestra época en la España actual cada 15 días se está cometiendo un atentado contra algún templo España año 2014 atentado que significa violentar el sagrario robarse copones intentar incendiar la iglesia producir daño en las pinturas o en las esculturas no te estoy hablando de las épocas de persecución de Napoleón ni de los mazones no te estoy hablando de España Europa siglo 21 año 2014 no pasan 15 días sin que haya un atentado a una iglesia ese es el mundo en el que estamos y estas realidades hay que tenerlas presentes para que nos demos cuenta exactamente que terreno estamos pisando y por supuesto que lo que se quiere es una mordaza progresiva a la iglesia se empieza siempre por la desaparición de los signos religiosos y los llamados privilegios a la iglesia después se sigue por la desaparición de todo elemento cristiano y religioso en las escuelas hospitales y lugares públicos después se pasa a la depuración del lenguaje tiene que desaparecer el lenguaje después se pasa a que toda expresión religiosa es una agresión a una minoría entonces resulta que ese argumento ya lo han utilizado bastante sobre todo en Italia y en España lo han utilizado mucho imagínate lo que pasó también en Inglaterra ese es un caso muy interesante esta mujer una azafata de British Airways que ella llevaba una cruz y entonces le dijeron usted no puede llevar esa cruz porque esa cruz es una ofensa contra algunos de nuestros pasajeros que son musulmanes entonces fíjate las trampas mentales en las que la gente cae las trampas mentales se supone que estamos en una democracia se supone que en una democracia debería importar el bien de la mayoría la mayoría es cristiana y católica pues ahora resulta que eso de que la opinión de la mayoría cuenta vale para todo menos para la religión el libre desarrollo de la personalidad vale para todo menos para la religión los saberes ancestrales valen para todo menos para la religión como le pasó al apóstol San Pablo cuando se paseaba por Atenas y veía ídolos por todas partes me sucedió a mí hace un par de años cuando llego a la famosa estación de Atocha en Madrid y tenían una feria feria de que yo dije pero pues si buena idea que se utilice una estación tan grande se utilice para una feria sabes de que era la feria feria de esoterismo entonces en la feria de esoterismo había una cantidad de pequeños stands así lo que popularmente llamamos a veces en Colombia chuzos había una serie de pequeños stands y en un stand estaba por allá un señor con una pluma aquí atravesada que lee la mano ¿no? él lee la mano y estaba el otro que lee las hojas del té el otro te hace la carta astral eso no te estoy hablando del siglo XI en las selvas de Europa Central te estoy hablando del año 2010 Atocha Madrid de eso es de lo que te estoy hablando bien lo dijo Gilbert Keith Chesterton se deja de creer en Dios y se empieza a creer en cualquier cosa entonces eso tiene derecho a existir existir públicamente eso puede existir públicamente y los derechos de la iglesia y la iglesia es mayoría ah no, no es que ahí no se aplica lo de las mayorías en una democracia importa la opinión de la mayoría excepto excepto si la mayoría es católica en una democracia importa el libre desarrollo de la personalidad excepto si es la personalidad en su dimensión religiosa esa es la trampa entonces ¿qué es lo que estamos sacando aquí como conclusión? lo que estamos sacando como conclusión es que nosotros mismos y la gente que tenemos cerca hay que prepararla para este mundo yo hago esta pregunta muy sencilla en un mundo donde existen esas trampas como el uso ideológico de la ciencia o como el uso tramposo del lenguaje en cuanto a las mayorías y la democracia en un mundo así ¿basta predicar los valores cristianos? y la respuesta a la que yo llego es no basta porque los valores cristianos sin Cristo son exactamente el laicismo y el positivismo y todos los demás ismos que vamos encontrando los valores cristianos con Cristo como el supremo valioso sí pero los valores cristianos sin una adhesión personal gozosa amorosa entusiasta Cristo los valores cristianos sin Cristo se llaman Europa secularizada y esos valores cristianos sin Cristo son los que terminan produciendo los grandes desbalances y las grandes contradicciones entonces a nombre de los derechos de la persona humana exaltamos el derecho a la mujer para que mate a otro ser humano si ves las contradicciones si no está Cristo dando los valores cristianos pues no existe posibilidad de verdaderos valores vamos a reservar vamos a reservar el último que es el tema del relativismo sobre el cual hizo tan juiciosos análisis el Papa Benedicto vamos a reservar el último para nuestra siguiente conferencia con lo cual tendremos un mapa un poco más claro de estas dificultades externas luego tendremos que comentar un poco las dificultades internas que son muy grandes y muy graves sobre todo la mayor dificultad externa que tenemos es que hubo toda una generación de gente que nos despistó y ese tema es muy doloroso grandes maestros los que escribieron muchos de los libros de teología que nosotros usamos en nuestra época a lo largo de los años han ido mostrando que no eran tan cristianos y que no eran tan católicos como parecían y ese tema sí que duele eso sí que duele eso sí que es polémico pero tenemos que verlo tenemos que verlo porque si nosotros no empezamos a a dar un paso en ese sentido pues esto se sigue propagando de aquí en adelante entonces ahí hay cosas que hay que comentar entonces en nuestra siguiente reflexión pasamos a este tema del relativismo cuáles son las raíces porque las manifestaciones todos las conocemos las manifestaciones son esa moral subjetivista que a uno le da es rabia ¿no? pero cuáles son las raíces profundas de ese relativismo para entender también en dónde empieza en dónde empieza la solución porque lo más interesante del relativismo no es lo que considera relativo sino lo que considera innegociable y yo que no soy ciertamente no soy ciertamente un gran éxito en la pastoral juvenil aunque a veces me ha ido bien yo gozo mucho en la conversación con la gente joven porque ellos tienen fama especialmente relativistas y subjetivistas pero cuando uno entra en el diálogo uno se da cuenta que el relativismo tiene puntos no negociables y los puntos no negociables del relativismo son el punto de entrada para superar al mismo relativismo gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eres y se abre siempre por los siglos de los siglos gracias